... Establecer de forma abierta relaciones afectivas satisfactorias, así como ampliar y diversificar sus relaciones sociales, lo cual permitirá iniciar una actitud de escucha y respeto hacia los puntos de vista y aportaciones de los otros. En estas edades, los niños son muy egocéntricos y poco a poco deben darse cuenta de que no son solo ellos los que se sienten de una u otra manera, sino también son los demás. Por eso, se les debe escuchar, respetar y ayudar con cariño a aprender a compartir. Es ahora cuando comienza a abrirse a la sociedad y a salir del pequeño núcleo en el que hasta ahora ha estado inmerso, es decir, la familia, y tiene que aprender a relacionarse y a comportarse los distintos grupos en los que se va integrando. ¡Gracias!